¡Vamos rumelo, que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos rumelo, que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos rumelo, que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos rumelo, que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos rumelo, que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos rumelo, que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos rumelo, que la rumba ya va a empezar!